Díganle que es un bocón No, no, para qué hablo No, no, para qué hablo No, para qué hablo, chabón Esta es la peor, esta es la peor Esta es la mejor, esta es la peor No, chabón Para qué hablo, chabón Para qué hablo Me tocó, boludo Vos me estás jodiendo, amigo Para qué hablo Se me ocurrió un reto Ojalá nunca te lo hagan Pero se me ocurrió un reto Corre, corre, corre ¡Tira un bomba! A mí me se me ocurrió un reto Ese reto lo voy a poner en privado Porque si no van a verlo y van a aprovecharse de mi reto Acá hay gente ¡Dá! 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 ¡No! 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 ¡Tizzy ayuda! ¡Lo mató, lo mató! ¡Tizzy! ¡Tizzy! ¡No se me se me llega! ¡Sigue respirando! ¡Yo me encargo! ¡Ahí está! Corre lo que se cae Pero me réton de ahí ¡Y de ahí Los de otro lado están Los de el otro lado estánissen ¡Eh! Le robé una kill al chabón este, me siento mal, me siento sucio, me siento sucio, yo no robo kills Chabón, es que pa' qué mierda hablo, amigo, es que... Ay, Dios, ay, Dios Están todos juntos, están todos juntos A casa No, mierda Me ejecute a dos personas Puta vida, chabón, no me puedo pegar Me agirro que tus suscriptores serán inteligentes y serán a qué me estoy preciendo porque se me ocurrió una idea No entendí nada ¿Qué dijiste? A ver que te tocaba Vení, vení, vení Porque te van a meter un riflazo acá Vení, vení Es la misma Vení, culiado Es la misma Es la misma ¿Y por qué tienen distintos pelos? Tu pelo es negro y rubio Y el mío es rubio ¿Qué le pasa a tu casa? ¿Tiene un pelo? No sé Bueno, che, dos princesitas Pero la mía mejor Gente, en los comentarios Si me dicen que soy un virgo de mierda Tienen razón Chao Guara, guara, guara ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué pasó? ¿Ese vino a kamikaze? ¿Y si vino a kamikaze? A kamikazear todo lo que lo viste ¿Vos lo viste? Sí, sí, sí Vino sacó la bomba Y se la dejó de la mano, creo O sea, tiró el piso No, chon Viene a revivirme ¡Estoy muriendo aquí! Ay, lo he quedado por terror Ouch No, corre a culiado Te van a fulminar Te van a fulminar Ah, claro No recuerdo que estaba acá ¿Qué, boludo? ¿Ole? ¿Más chiste? ¿Qué creo que tengo miedo? Buena esa Uno menos No, no sé si está el otro lado Fíjate que me muevo escucha, boludo Ahí están, enfrente, 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 enfrente Uno por derecha, otro por izquierda Otro por derecha, otro por izquierda De esta izquierda, de derecha De esta izquierda, de esta izquierda O sea, están de partida Voy a ver si tenemos algo Voy a ver si puedo fabricar algo, boludo Porque así no voy a ir ¿Para qué hablo, boludo? ¿Para qué, mierda, hablo? ¿Para qué también me hablo? ¿Para mí? Porque yo también me toco No, no, chon Uy, lo vi Tremendo lo que vi Te lo cuento Te queremos Oh Acá satis Acá satis Acá satis Yo no estoy haciendo nada Yo estoy paseando por el mapa, boludo Va a ser Bueno, eso Se me ocurrió Es una idea La voy a decir Porque si no Es de ventaja tuya Dale, decime No, no lo voy a decir No, no Bueno, entonces qué, boludo Debe porque no quieran Porque si te digo Que es lo que se me ocurrió Te va a ser peor Para vos Dale, dale Decide, decide No es mi culpa ahora Que te lo usen en contra Como tú estás tanto en la cazadora Es el reto de Sobrevivir Todas una semana Con la cazadora O sea, imagínate que es la cazadora La que tenés Todo el tiempo Tienes que sobrevivir Todas las semanas Pero con la cazadora Guau, ¿cómo me vas a caer? Es, es difícil Es un botón muy, muy difícil Ay, chon Es que te dije Es difícil Es desafío, es muy difícil O sea A ver, amigo Que me toque Todas las partidas Con la cazadora Medio que no va O sea, tenés que salirte Y volver a entrar Para que te saca la cazadora Y no, porque Porque puede contar Como un día, boludo Ah, no, no, no No cuenta como día Si cierra la aplicación No cuenta como día Acá, acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Tiene una cazadora Este ataca Este está acá Este está con un asado Ajá, no Eh, yo estoy con un asado No, no Ay, no No Ah, no Ah, no sus atrapas y no no mira voló a cantar en mí no el de la izquierda también era la misma que son todos los moridos tanto juntos boludos si le metes una rica una rica rica molotov a casa petardo el ejercicio de una corrupción ese es el pequeño detalle y condición no tengo un botón o tanto a cabo lo tanto a cabo lo tanto a cabo y si la variable me mata por este escudo porque están estamos perdiendo y encima tiene el escudo si seguimos así nos van a dar vuelta pete el pp acatada piquel te vuelo a canciones motivales que como termino tremendo dijo que sí el vuelo de monta y el pp motivado a ver bueno un buen lado parlante no arregle que funcionan necesitan una zapatilla de eléctrica si queremos nada y como está cambiando hay unos capipiando en la gasea ahí está buenísimo ven a tengo campea y especialice tengo miedo chabon tengo miedo de meterme al humo pero me ven yo voy estoy con uno acá no está un toque está un tiro de revolver está un tiro de revolver para 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 matalo matalo podré que tenía gente eh bien 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 ya lo bajaron se nos complico la cosa se fue uno encima y solo queda uno dale dale Diablo, no puedo seguir así Eh, la tengo acá, al mío Dale, voy para allá Listo ¡A la hueá! ¡A casa, pende! ¡Cri, cri! Ese estiramiento de cuestión ¿Quién me tiró una bolotoda? No, yo no fui